¡Hola! ¿Cómo están, gente hermosa de YouTube? Yo estoy bien. Y sí, no están soñando. Sí, es verdad. No están muertos. Esta es la vida real. Soy Otev. Y he regresado. Se han de preguntar que dónde he estado yo, ¿verdad? Bueno, a muchos a lo mejor no les importa. A decir, ¿quién es Otev? Pues ya no se recuerdan de mí. Bueno, yo tengo otro canal que se llama Ultra X. Si quieren mirar ese canal, voy a poner el link en la descripción. Ahora vamos a hacer un gameplay para empezar el canal de nuevo. Voy a estar subiendo este canal otra vez. Así que hay que comenzar. Ok, el objeto es repartir los paquetes. Tenemos que compartir. Ahí está. Vamos a agarrar este paquete. Oh, esta misión está muy fácil. Ahí está. Listo. Eso fue todo. No es nada como pensaba que iba a ser. Ok, para hacer esto más interesante, vamos a una misión que cueste. Vamos al helicóptero. Maldición, ¿por qué no se activa esto? Ahí está. Ok, tenemos que cargar este tanque hasta por allá. Ok, sí podemos hacerlo, creo. Agárralo con las dos manitas. ¿Por qué no lo quiere agarrar? Ahí está. Ah, Dios mío. Me he quebrado las manos. No puedo subirme. Está trancado esto. Ok, ya. Por fin. Mira las patitas. No le alcanza para brincar. Ok, ya me lo llegamos. Justo, justo ahí. Vamos. Súbete. ¿Por qué no se quiere subir? Ahí vamos, ahí vamos. Súbete. Maldición. ¿Por qué no? Esto está un poco difícil. Se mira fácil, pero no lo está. Ok, ya. Por fin. Ok, no. Oh, no. No, no. Todavía no he puesto el tanque. A ver. No. No puedo moverme para el lado. Necesito la otra palanca y no la tengo. Chicos. Este es el final. La aventura ha sido una aventura muy hermosa. Pero ya. Se terminó aquí. Porque no me puedo mover. ¡Maldición! Ey, sobrevivió. ¿De qué está hecho este? Bueno, con la explosión no se desmayó, pero cuando cayó sí se desmayó. Ok. Algo está mal aquí. Ok. Vamos. Oh, Dios mío. Vamos a intentar otra vez. Ok. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Gira para... Gira, gira. No, 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 no. No quiero irme para allá. No, 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 no. ¡Dale! ¡Demonios! No sabemos cómo jugar este. Bueno. Aquí está. Ahora sí. Hay que intentar llevar este paquete. ¿Por qué no puedo...? Ahí está. ¡No! ¡No se puede! ¿O sí se puede? ¿Quién sabe si se pueda, pero...? Es que esto sí, de verdad que está muy difícil. ¡Sube! Ahí está. Perfecto. Creo que ahí no se va a mover. Vamos. No te muevas, no te muevas. Helicóptero. Tranquilo, tranquilo. Se está aladeando. No. Tranquilo. Tenemos que llegar ahí. A dejar este paquete. Tenemos que hacerlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No te caigas, no te caigas. ¡Maldición! Esto es muy difícil. Ya casi llegamos. Ya casi llegamos. Contrólalo. ¿Tú puedes? ¿Tú puedes? ¿Tú puedes? Vamos, vamos, vamos. ¿Por qué no avanza? ¡Maldición! ¡No! No te eches de reversa, por favor. Sigue para adelante. Amiguito, tú puedes. Vamos, vamos, vamos. ¿Saben qué? Esto no va a funcionar. Vamos a ver si por suerte caemos ahí. Ok. ¡Oh, no! ¡Dejé de ir! ¡No! ¡Le dejé de ir! ¡No! ¡Mi paquete hermoso! ¡No! ¡No! No sé qué acabo de hacer. No sé por qué lo hice. Pero vaya, qué paquete tan más difícil. Vamos a jugar un rato con el avión. ¿Qué les parece? Ok. Esto está un poco más fácil de controlar. ¿Qué? ¿A dónde vamos? Bueno, sí está un poco difícil. Pero está más fácil todavía que el helicóptero. Creía yo. ¡No! ¡Este tiene su propio! Me he muerto. Hace mucho tiempo que no hago ejercicio. Hay que intentar. ¡Temonios! ¡Está muy débil! Ahí está. A ver. Vamos a hacer ejercicio. Uno, dos. ¡Sí! ¡Uh! Vamos a abrir esta. ¡Uh! Esto se mira un poco más fácil. A ver. Ponemos esta acá arriba. ¡Uh! Y es hacia allá. Donde estábamos hace rato. ¡Súbete, maldito! ¿Por qué no te subes? Ahí está. Muy bien. Bueno, ¿vamos a poder brincarlo? ¿Vamos a poder? ¡Y sí! ¡No! ¡Mi paquete! ¡Oh, Dios mío! Se salvó mi paquete. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ahí está. ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Somos unos malditos cracks! ¡Maldición! No se va a quedar el paquete ahí, ¿o qué? Ok. Tendremos que hacerlo así. ¡Vamos! ¿Por qué no manejas? Ahí está. Muy bien, muy bien. ¡Vamos, vamos! ¡Acelera! ¡Sí, lo hicimos! ¡Sí! ¡Tengo el paquete! ¡No, no! Pero el paquete sí está a salvo. Ahí está. Muy bien. Pon el maldito paquete ahí adentro. ¡Sí! ¡Lo hicimos! Bueno, chicos. Eso fue todo por el video de hoy. He regresado. Voy a tratar de subir un video a la semana. Pero si quieren ver más contenido, no se les olvide ir a suscribirse al canal de Ultra X. Ahí lo voy a dejar en la descripción. Hasta luego, chicos. Adiós.